Dicen que García Ortiz se queda solo. Atención a esta noticia, García Ortiz se queda solo. La Fiscalía Superior de Madrid se negó a firmar la filtración de datos del novio de Ayuso. ¿Qué opina usted de esto, doña Ana? Cuando he comenzado mi anterior intervención he dicho sobre el artículo 4 del Estatuto del Ministerio Fiscal sobre ese derecho que tienen también los ciudadanos de conocer la situación en este momento ante la opinión pública y tienen ese derecho reconocido en ese artículo. Y más cuando no están sumados esos correos a la causa. Cuando una causa, un proceso judicial está abierto, pues evidentemente para eso están esos protocolos en los que esa confidencialidad tiene que ser respetada por el derecho de ambas partes y para que funcione correctamente y no se vulnere ningún tipo de derecho. Ahora, la fiscal jefe de Madrid no ha querido firmarlo, pues se entenderá. Y en esto a formas de contrapesos y también ella misma valorando su propia decisión, pues es correcto. Y no tengo nada más que decir. Bueno, eso va a ser uno de los motivos de discrepancia, por eso es bueno que este asunto vaya a los tribunales y que sean los tribunales los que decidan al respecto. Yo creo que es fundamental que los ciudadanos tengan muy claro, y esto hay muchas dudas, de que en España en ese momento se está garantizando, tengan muy claro de que tenemos una división de poderes y de que los derechos que tienen cada uno de los ciudadanos tienen que ser salvaguardados. Cuando se producen posibles atropellos, y yo creo que aquí se han producido, hay que ir a los tribunales para que resuelvan. Señor Simón. En España la división de poderes se ha roto, la demostración más palpable es que se filtran datos de personas cuando no deberían de filtrarse, y todo lo demás que queramos hacer es intentar salvar a un gobierno corrupto y un gobierno y un sistema que desde luego no se tiene por ningún lado.